Esto es todo lo que ha estado ocurriendo últimamente en mi vida viviendo en Seúl, Corea del Sur Empiezo el vlog con mi nuevo descubrimiento que es este restaurante tailandés que estaba en Honde Está riquísimo y me acompañó mi mejor amigo Félix Manuel De verdad si estáis por Seúl en busca de comida tailandesa no dudéis en venir a este sitio Os voy a dejar el nombre en la pantalla También nos venimos a un cafecito que estaba todo decorado de Navidad Y nos ponemos este pedazo de cofre A veces me pregunto por qué me salen granos y obviamente es por todos los postres que como en los cafés Por la noche se puso a nevar y quedó la noche de Navidad perfecta Y os cuento que uno de mis objetivos de este 2023 es convertirme en youtuber Así que me vine a otro café a editar vlogs para Youtube Os voy a dejar el link al canal de Youtube en mi perfil de TikTok Por favor iros a suscribir porque así me motiváis a subir más contenido No había comido nada en todo el día así que me pidió una tosta de jamón y queso Y aquí estoy yo editando para Youtube Mirad que bonito me ha quedado el banner para el canal Como veis solo he subido dos vlogs así que comentad que tipo de vídeos queréis ver en Youtube Aprovecho para actualizaros también de como está la situación de mi depilación láser en la barba Como veis me salen muchos granitos por afeitarme Llevo ya tres sesiones láser y todavía no he notado mucha gran diferencia Pero bueno poco a poco También mi franquita